Un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, o en todo caso, de la máxima autoridad, que es la Presidenta de la Nación, que haya venido a una presentación de este tipo, es un mensaje a la sociedad, es decirle, miren, a mí me importa, lo que está pasando en la Argentina a mí me interesa. Ella lo dijo bien, hay muchas cosas que necesitan y requieren de la participación de la Presidencia, o de la Presidenta, pero al mismo tiempo, venir a la presentación de un libro de ciencia, un libro de matemática, es un hecho realmente inédito, y por eso lo celebro. Pero celebro que haya venido Manu, porque Ginovili es un atleta de alta competencia, es de elite, es una persona que está ubicada entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo, que habitualmente entrena su cuerpo, pero que haya venido acá para mostrar que también entrena su cerebro, es un gesto que yo valoro mucho. Y que haya venido Víctor Hugo, que para mí es el mejor comunicador que tiene la Argentina, entonces desde ese lugar yo tengo un cartón Y. También hay problemas de la vida cotidiana que requieren de la matemática, y si nosotros lo podemos exhibir, hay un montón de gente que a lo mejor está mirando, un montón de chicos, un montón de jóvenes, que dice, a mí eso me interesa, pues mostrémoselo, pongámoslo en el menú, entonces para que los chicos puedan verlo. ¿Y como desafío personal que el libro sea incluido en las computadoras que se han distribuido en las escuelas de todo el país? Bueno, eso es una caricia en el corazón. Yo se lo dije hace un ratito a la Presidenta, para mí el hecho de que hayan tomado eso como una alternativa, es como si me hubieran abierto el pecho, me hubieran sacado el corazón, me lo acaricien y me lo vuelven a poner. Pónganse ustedes en mi lugar. Cosas que yo escribí en algún momento van a estar en 1.700.000, 1.800.000 computadoras. Es una cosa extraordinaria. O sea, me enorgullece, me honra, me siento cada vez más comprometido como lo he estado toda la vida, con la educación pública, gratuita y obligatoria. O sea, me enorgullece, me siento cada vez más comprometido.